Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mario tiene el día libre. Comenzamos con un problema que se multiplica en toda la región. Se trata de muertes de peatones. Decenas de personas pierden la vida cada año en las carreteras. Una campaña regional intensifica sus esfuerzos para educar a los latinos. Escenas como esta son comunes para esta madre de familia. Ella y su niña tienen que prácticamente torear los autos para poder cruzar la vía peatonal. Como van apresurados, muchos conductores van tal vez tarde. A veces me toca cruzar la calle para esperar la parada de bus y no confío. La campaña regional para evitar muertes en las carreteras arranca con fuerza. Policías estarán detectando a conductores que no se dan el paso y también a peatones que no respeten las señales de tránsito. Como los peatones y ciclistas, también tenemos que cumplir con las leyes y hacer las cosas que hacen que sea seguro para nosotros. Los infractores, tanto conductores, peatones y ciclistas, recibirían multas que varían desde 40 a 500 dólares. La campaña está diseñada para educar a la comunidad latina sobre los riesgos en las calles. En la región metropolitana, 73 peatones y ciclistas perdieron la vida en el 2013. Necesitamos hacer un buen trabajo educando a la comunidad y debemos hacerlo también en español. Mejorar la señalización es parte de los esfuerzos para reducir las fatalidades. Siempre estamos viendo los tiempos en las señales, tratando de mejorar la tecnología, tratar de poner fases donde los peatones puedan tener suficiente tiempo para cruzar. En Virginia, la Junta de Transporte ha establecido regulaciones para las nuevas obras en las carreteras. Cualquier proyecto, ya sea de ampliar pistas o ya sea de safety, tiene que incluir un análisis de uso peatonal y de uso de ciclistas. La campaña también incluye la movilización de carteles como estos en diferentes puntos de la región. Su misión, concientizar a la comunidad sobre las consecuencias de violar las leyes de tránsito. Un error le podría costar su vida. Y la ayuda de la comunidad también es necesaria. Si ve alguna intersección que podría ser peligrosa, contacta al Departamento de Transporte de su jurisdicción para que los ingenieros puedan evaluar la situación y hacer los cambios necesarios.